Después de todo, sigue siendo un inútil. ¡Aipom, regresa! Estuviste increíble. ¡Ahora es uno contra uno! Pikachu, ha llegado el momento. ¿Estás listo? ¡Vegas! ¡Bien! ¡Te toca! ¡Elequid! ¡Elequid! ¡Qué padre! ¡Elequid, el Pokémon eléctrico! ¡Elequid sacude los brazos para producir fuertes cargas eléctricas y es más fuerte cuando hay rayos y truenos!